Ya estamos de regreso, 11, 12 minutos. Decíamos en el principio del programa que íbamos a tener invitadas justamente de UNICEF a propósito de esta campaña. Van Victoria Blanc, oficial de comunicaciones de UNICEF, y Carmen Rodríguez, psicóloga y consultora de UNICEF. El objetivo es hablar un poquito de esta campaña. Adolescentes no están perdidos. Bienvenidas, ¿cómo andan? Gracias, gracias por recibirnos. Un placer, enorme. Bueno, ¿cómo surge esta campaña y por qué él también? Bueno, esta campaña surge a partir de un estudio que hicimos en UNICEF a finales del año 2019 con la consultora Cifra, en la que buscamos indagar cuáles eran las percepciones que teníamos los adultos uruguayos, las percepciones sobre los adolescentes y sobre esa etapa de la vida. Y arrojó que la percepción que tenemos es bastante negativa, asociamos la etapa con que son problemáticos, que son un tiro al aire, que no respetan la autoridad, que tienen otros valores. Y algo que nos sorprendió es que los padres, las madres y las personas que conviven con adolescentes tienen aún una percepción un poco más negativa. Y eso habla de lo desafiante que es esta etapa para los adultos que estamos en el rol de acompañar a adolescentes. Los padres manifestaban sentirse muchas veces muy desbordados, sin herramientas, sin referentes claros. En la infancia aparece como referente mucho el pediatra o la maestra, como personas a las cuales le podemos consultar cuando tenemos una duda. Y en la adolescencia esos referentes se pierden un poco para las familias. Y bueno, y esta como necesidad de tener herramientas para enfrentar temas que los desafían mucho en torno a cómo acompañar a sus hijos e hijos. Ahora, la campaña está focalizada mucho en la empatía, en poder verlos de otra forma. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo generamos ese cambio? Exactamente. La campaña pretende ayudarnos a los adultos a mirar con ojos más empáticos eso que hace problema en la adolescencia, que ha hecho problema siempre y que seguir haciéndolo. Porque la adolescencia es un tiempo de cambios, es un tiempo de confrontación, es un tiempo de diferencia entre el adolescente y los grandes que nos acompañan a crecer. El punto es cuando ese choque, ese desencuentro, se transforma en un desentendimiento total, una comprensión total de lo que le está pasando a los y las adolescentes. Entonces la campaña apunta a que los adultos miremos esas mismas cuestiones que hacen problema, un poco recordando que nosotros también pasamos por ahí, que hacíamos cosas muy próximas, pero que tenemos una amnesia muy selectiva. Ahora, ¿y por qué creemos que es distinto entonces? ¿Por qué se cree? ¿Por la situación? ¿La tecnología vino a jugar en contra en este caso? A ver, siempre somos hijos de nuestro tiempo. El tiempo. El tiempo nuestro es el tiempo donde la tecnología ocupa un lugar muy importante en la vida de todos, no solo de los adolescentes. Pero esto estaba presente aun cuando la tecnología no tenía un desarrollo como el que tiene ahora. ¿Qué sé yo? Hay novelas, historias, cuestiones a las que podemos recurrir para recordar que ese conflicto con los grandes estuvo siempre. Sí, sí, tal cual. La tecnología le pone otros andamios, otras formas en las cuales se expresa, pero no la crea, digamos. No crea esa diferencia. Esa diferencia, ese choque, ese desencuentro entre grandes y chicos no está al servicio de la enfermedad ni es malo. Precisamente por ese desencuentro hay historia y el mundo se modifica, gracias a que todo el tiempo llegan nuevos a la sociedad. La adolescencia es la edad de... cada generación trae una novedad. Esta trajo la tecnología, otra trajo otra novedad. Y esa novedad siempre es para los adultos un desconcierto. Ahora, pero ¿por dónde o por qué o cómo surge este prejuicio de que están perdidos, de que, bueno, no saben lo que quieren, no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren hacer nada? ¿Cómo es esa concepción tan aferrada a lo negativo? Bueno, hay razones así como muy profundas para eso y otras muy de época. Quiero decir, los adultos no siempre tenemos buenos ojos para esa novedad. La novedad nos inquieta, nos saca del lugar, nos quita poder, nos desconcierta. El niño siempre nos pone en un lugar de valoración, de reconocimiento, de cariño, de mimos. El adolescente nos dice, no, pará. Te cuestiona. Momentito. Nos cuestiona, nos pone un límite. Y empieza a marcar la diferencia con lo que piensa distinto. Exacto. Y hay que tener, así como respirar hondo y ver más allá. Ver más allá. Que en esa discusión, no quedarse así con la punta del iceberg, digámoslo así, y ver todo lo que hay por atrás. Que esa diferencia y esa discusión está al servicio de que ellos se encuentren en su propio camino. Que no sean un clon de nosotros. Que no sean una repetición de la generación que los crió, que puedan ser ellos mismos. Sí, porque el mundo es otro. Porque el mundo es otro y gracias a esa novedad. Vos decías una palabra muy interesante que es acompañar, ¿no? Uno a veces cree que tiene como que... O sea, nosotros somos los encargados de llevarlos de lugar y acompañar es un término bien interesante para la maternidad. Bueno, esta campaña, parte de los mensajes es eso, es acompañar con presencia, paciencia y confianza. Porque, como decía Carmen, muchas de las cosas que nosotros vemos como negativas de repente, que salieron en el estudio de son un tiro al aire, por ejemplo, es como una frase literal que sale, son cosas que también son necesarias para esa etapa de la vida. Y la campaña trata de mostrar que de repente eso que nosotros vemos como negativo tiene una contracara positiva que es necesaria y es sana que así suceda para que el adolescente pueda transitar por esa etapa y transformarse en un adulto responsable y que, bueno, pueda desarrollar sus proyectos. Entonces, por ejemplo, el son un tiro al aire, nosotros decimos, bueno, pero si no rompen algunas reglas, ¿cómo dejan de ser niños? La independencia y la autonomía que los adolescentes empiezan a construir en esta etapa es algo que a los adultos, que los acompañamos o que nos toca estar cerca, nos interpela mucho. Porque es difícil también para los padres, ese niño que le consultaba todo, que le contaba todo, de a poco, claro, y que lo veneraba, de a poco empieza a separarse y, como decía Carmen, a poner límites, a no contarte todo, a encerrarse en el cuarto, a pegar un portazo. A empezar a hacer su vida. Exacto. Otra de las cosas que decías hoy es la herramienta que a veces necesitan los padres, pero un padre te dice, bueno, ¿cuáles son esas herramientas? No tengo un tablero en el cual, bueno, hago, agarro esta ahora y voy a utilizar esta, ¿no? Bueno, justamente en este estudio también profundizamos sobre cuáles eran los temas que más, cuáles son los temas que más les preocupan a los padres, sobre los cuales se sienten como más desconcertados. Y ahí salió, bueno, todo el tema de los límites, de los riesgos, del tema, bueno, de los posibles consumos de sustancias y otros riesgos, el tema de las pantallas, salió también el tema de los amigos y lo importante que son los pares en esta etapa de la vida. Y, bueno, sobre esos temas lo que hicimos nosotros fue consultar a distintos expertos en la adolescencia y armamos materiales como muy accesibles y muy fáciles de consumir o de leer. Unas son unas guías cortitas de pocas páginas que son descargables en PDF que están en nuestra página web, que están agrupadas por estos temas. También videos muy cortitos de tres, cuatro minutos con distintos expertos hablando sobre estos temas. Y cada uno de esos tiene orientaciones claras. O sea, la última página es, bueno, de este tema, amigos, lo más importante que los padres tienen que saber y tener en cuenta es esto, esto y esto, justamente para, de alguna manera, llenar esta necesidad que nos salía en el estudio de herramientas, de consejos sobre qué hacer con los temas que más les preocupan. Y cada uno, obviamente, que el adolescente que tenemos en casa, los adolescentes, si bien tienen características comunes, también tienen cada uno su personalidad. De repente, a algunos se aplica más a algunos temas y a otros otros, y también dependiendo de la etapa en la que están. Ahora, les pregunto, decían recién, ¿no? La niñez tenés el pediatra, tenés referentes más claros, la maestra, además. ¿Faltan referentes o falta un enfoque, una mirada más a nivel, no sé, del Estado, de las instituciones, de todos los actores de la sociedad en los adolescentes y en las familias? Quizás sí, haya que pensar que en términos de política pública, de política educativa, tenemos que hacer esfuerzos más importantes en términos de que los adolescentes se sientan como más contenidos y más comprendidos, tanto en casa como afuera de casa. Es decir, Uruguay tiene algunas cuestiones a superar fuerte, ¿no? Hay una deserción educativa muy importante, pero además avanzar en el sistema de salud, en que accedan a las prestaciones, que existan unos espacios con rostro adolescente. No quiere decir que no existan, pero quizás tengamos que avanzar un poco más de lo que hemos hecho en materia de infancia, por ejemplo, y de primera infancia en términos de adolescencia. Y en materia de comunicación, ¿es uno de los principales problemas o barreras que tienen hoy los papás con los adolescentes y los adolescentes con los padres? ¿Lograr esa comunicación? Sí, hay que lograr, por supuesto, la comunicación con los padres, también ligado a lo que hablábamos recién. Hay que recordar que la adolescencia de una sociedad, precisamente porque la adolescencia es el tiempo de la exogamia, decimos, de salir de la casa. Es un tiempo de desbordar lo familiar y de ir a descubrir lo que hay afuera de la familia. Eso es la adolescencia. Y para que una sociedad pueda, con su generación de adolescentes, se necesita entonces trama fuerte en la familia, pero también en lo que no es familia. Porque los adolescentes van a salir de la casa y se tienen que encontrar con otros referentes positivos afuera de la casa. Y ese es el desafío de una sociedad, entender que ocuparnos de la adolescencia es familias que puedan, pero también todo lo que no es familia. Quiero decir, si tuviéramos la conciencia de que es la adolescencia cuando nos damos cuenta que las familias no podemos hacer todo por nuestros hijos. Que hay cosas en la vida que son producto de una conquista y que se hace afuera de la casa. Y que tienen que hacerlo ellos. Lo tienen que hacer ellos, pero tienen que haber otros adultos, no familiares, que tomen esa posta. Un ascripto, alguien que se transforme como en ese... Exactamente. Esa figura pusimos también énfasis en esas figuras, que algunos autores lo llaman las postas parentales, esos referentes identificatorios que están afuera de la familia son fundamentales en la adolescencia. Por eso, como sociedad tenemos que pensar en esos dos grandes ámbitos, la familia y lo que no es familia. Y la adolescencia, la niñez también, pero para la adolescencia es decisivo participar del mundo social, estar integrado en esos lugares donde ya no soy hijo, no soy hermano, no soy primo, soy uno más entre los demás. ¿Y qué pasó ahora con estos adolescentes que han vivido esta situación tan particular? Ya tenemos datos de qué les pasa. Tenemos mucha información, ha habido una gran producción de conocimiento en distintas dimensiones, académica, bueno, propio UNICEF ha trabajado mucho en ver los efectos de la pandemia, ¿no? Y la población adolescente con ese quedate en casa al principio, con ese, bueno... Educación a distancia. Educación a distancia, no te veas con amigos, no salgas mucho. Bueno, eso para la adolescencia es casi todo lo contrario de lo que los adolescentes necesitan. Entonces sufrieron, sufrieron, por supuesto que sí. Estamos en otro tiempo y ahora hay que recibirlos. Hoy decías, charlábamos un poquito en la pausa y hacías una comparación que me gustaría que la repitiera, ¿no? Hay padres que estamos conviviendo con nuestros hijos de diferentes edades y no todos pasan por lo mismo, aunque la situación sea lo mismo o lo viven de la misma forma. Y hoy se hace una reflexión, decía, de repente si tu hijo se levanta a las 10 de la mañana y dice, oh, estoy podrido de la vida, no sé qué, y a las 12 lo llamó un amigo y le cambió totalmente. Y es el mismo chiquilín que cambió. Exactamente. ¿Qué hace el padre con eso? Bueno, entender. Entender que esa variación del estado de ánimo de estar contento a las 10 de la mañana, de estar al límite de la depresión, entre comillas, ¿no? Sí, sí, tal cual. A las 3 de la tarde, esa variación del estado de ánimo compone la escena adolescente, por muchas razones, por razones, por bases biológicas, por cuestiones ligadas al desarrollo psicoemocional. Eso compone y por supuesto que nos inquieta y nos asusta y nos hacemos preguntas, ¿estará bien? Hace rato que nos sale del cuarto. Acompañar a los adolescentes a crecer es enormemente inquietante. Por eso esta campaña viene a dar una mano, porque es inquietante, nos hacemos muchas preguntas. Los adultos, los adolescentes cambian y nos obligan a cambiar a los adultos que los trajimos hasta ahí. Entonces no podemos seguir siendo los mismos padres cuando los hijos nos cambiaron tanto. Ahora, hoy decías, ellos ponen reglas. Los padres también tienen que ponerlas. Claro. Los límites, ¿no? Sí, claro. ¿Hasta dónde, cómo? Los límites componen, bueno, es un ingrediente sustantivo. Pero tendríamos que hablar mucho de cómo se crea la autoridad en la adolescencia. Miren, si lo pensáramos metafóricamente, podríamos decir, mire, durante un tiempo, hablábamos también en el corte, durante un tiempo, que es el tiempo de la infancia, el rol de los adultos es guiar el camino, es decir, anda por ahí. Ese es el camino, ese es el que vas a recorrer, señalar el camino. Ahora en la adolescencia toca otra cosa muy distinta, que es encontrar el camino que uno quiere recorrer en la vida. Entonces, el lugar de la posición del adulto ya no es tanto decirle todo lo que tiene que hacer, sino ponerse un poquito al costado como un buen acompañante, que se deja llevar hasta que el otro tambalea, lo suficientemente cerca para que si cae lo pueda abarajar. Digamos, esa sería la metáfora que yo sugeriría para pensar la posición del adulto, con los límites, con la autoridad, con el acompañamiento, un poquito al costado. Atentos. Si va por el buen camino y es el propio y conduce a la vida, ¿por qué no? Y si se tropieza y cae, tenemos que poder abarajar para que se pueda parar y siga. No el nuestro, porque el camino nuestro es el nuestro. El punto acá, el arte, es ayudarlos a encontrar el propio. Es una posición totalmente distinta y los límites también tienen que ver con eso. Hay una referencia que usamos muy seguido, que es decir, miren, una especie, a mí no me gustan nada las recetas, pero hay algunas cosas que a veces funcionan. Miren, yo diría así, para que un no sea estructurante, en el sentido de que cuando yo digo no, es no, antes tienen que haber muchos sí. Los adolescentes piden esa contraparte. Vos tenés que estar presente, tenés que hacerte cargo de tu parte, tenés que decirme y hacerme saber que te importo. Todo eso son los sí que pone el adulto. Si el adulto no pone ningún sí, los no en la adolescencia no le van a funcionar. Van a tener que venir otros adultos que sí pongan su sí para que el no sea efectivo. Y tampoco muchos no sirven de nada. Se gastan, pierden su sentido, pierden su eficacia. Y además porque poner límites no tiene que ver solo con el no. Poner el límite tiene que ver con habilitar. Si el límite no habilita algo, si solo prohíbe, 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 prohíbe. Y esa prohibición no viene al servicio. Esto es no, porque es todo esto sí. No tiene ninguna eficacia. Van a buscar una válvula de escape y por otro lado. Exacto. De alguna manera, para cerrar, lo que buscamos es que los adultos que acompañamos a los adolescentes podamos acceder a esta información. Porque es muy distinto si uno sabe qué es lo esperable, cómo reacciona ante eso y cómo se maneja. Y de alguna manera bajan los conflictos. Llevándolo a la primera infancia, si vos sabés que tu hijo a los dos años es normal que haga una rabieta, cuando la hace te lo tomás de otra manera. No pensás que tu hijo tiene un problema, sino que tenés como otras herramientas para manejarlo. Y bueno, esto es lo mismo. En la adolescencia de repente esas herramientas estaban faltando. Recordamos que está todo el material en la página de UNICEF. UNICEF, Uruguay, sí. En la página web nuestra pueden encontrar todas estas herramientas. Si alguien quiere hacer alguna consulta, también lo puede hacer allí. Sí, también nos pueden o se comunican con nosotros a través de los teléfonos de la oficina. Y está bueno como padres compartir también, ¿no? Los que tengan adolescentes y compañeros y hijos y como forma de ayudarse. ¡Qué cansancio era la tarea! A nosotros nos quedan unos años. Bueno, vos ya tenés otra. Les dije que yo tengo para todos los gustos, ¿no? Yo también tengo para todos los gustos. Sí, poliéster. Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora nosotros nos vamos a meter en...